En el programa de hoy te quiero explicar todo lo que hemos conseguido instalar en solamente 5 metros cuadrados. Veremos lo bonito que quedan los estantes iluminados en el interior. Te daré las medidas para diseñar una pequeña barra y que aún así quede paso por toda la cocina y veremos una solución para la esquina de esta cocina si no quieres utilizar la persiana o un mueble de rincón. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa en el canal y quizás llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina hoy. Enhorabuena porque creo que nuestro canal puede recoger muchísimas ideas. Tengo que decirte que todos los vídeos que puedes ver en nuestro canal de YouTube tienes las fotos en alta calidad en nuestra página web y en nuestro perfil de Instagram. Pero si con toda la información que puedes recibir no consigues hacer el proyecto que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar en el casco histórico de nuestra ciudad. 110 metros repartidos en tres plantas que nos dejaban un pequeño espacio para la cocina y es que esto ha cambiado completamente. Ni tan siquiera en este espacio estaba la antigua cocina. Se restauró la vivienda y se dejó esta zona para poder hacer aquí una cocina abierta al salón como a mí me gusta para que las familias puedan compartir siempre todo este espacio. ¿Qué medidas tiene este proyecto? 2 metros con 70 de pared a pared. 2 metros con 82 desde la ventana hasta donde termina el frigorífico pero si marco una línea justo aquí a un metro 90 donde acaba esta pared y trazo desde aquí me da 5 metros con 13 cuadrados. Un espacio que no parece muy grande para diseñar una cocina pero vas a ver cuánto hemos sacado de muebles en este diseño. ¿Qué configuración hemos elegido para este proyecto? Muebles bajos de 78 centímetros con una pata de 10 centímetros. Muebles altos 84 centímetros y las torres 2 metros 22 con 10 centímetros de pata también. El acabado de nuestros frentes de las puertas, esta puerta, nuestra puerta clásica con este enmarcado que veremos también como hemos combinado los tiradores de concha con los tiradores de pomo. Donde aplicar cada uno lo veremos también durante el vídeo. Interiores en madera con luz como decía al principio del vídeo que me va a encantar presentaros. Y hemos elegido una encimera, una encimera de lámina. El modelo sabia que imita muy bien a la madera y que le da esto con estos nudos, este carácter tan hogareño y tan cálido a este proyecto de cocina. Un paquete de electrodomésticos en balay, en cristal negro y el súper frigorífico cuatro puertas de Whirlpool que también vamos a ver paso a paso como es en el interior. Y como todos los vídeos nos acompaña Estela Laoz que le da personalidad a todos vuestros comentarios. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo vídeo. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. Estoy feliz de poder acompañaros en este nuevo proyecto una semana más y descubrir los secretos de esta preciosa cocina. Perfecto, pues si os parece arrancamos. Quería comentar explicándoos toda esta zona de torres. Dos piezas de ancho 60 centímetros más los 92 centímetros del americano que esconden todas estas puertas, todas estas zonas. La primera parte puerta superior 60 centímetros. Apertura lateral siempre con la base y un estante regulable. Recuerda, importantísimo que se regulen fácilmente los estantes para que se puedan adaptar a cada momento dentro del día a día de la familia. Horno de 45 centímetros y microondas de 38 centímetros en cristal negro y lo he dicho también en muchos vídeos. Cuidado siempre con la apertura de los microondas porque la mayoría de los modelos no se puede elegir y abre hacia la izquierda. Piénsalo cuando estés diseñando tu cocina. Y el horno de 45 centímetros, que se dice siempre 45 en el exterior, quiero hablarte de las medidas del interior. 23 centímetros por 46 centímetros esta cavidad. Y realmente si llevas lo que es la cocción de cada día seguramente tengas espacio más que suficiente si necesitas comprimir y rascar centímetros de todas las zonas de tu cocina. En la parte de abajo una puerta a altura 78 igual que el resto del almohamiento con tres cajones interiores. Qué cómodos son los cajones interiores ¿verdad? Lo decimos en todos los vídeos. Muy sencillo, sacas hacia afuera, coges el recipiente que necesitas, empujas y cierras. Muy cómodo en lo superior, más cómodo aún todavía en la parte inferior. Dani, estamos fijándonos si en ese espacio cabría una lavadora. Efectivamente, tiene la misma medida, la misma proporción que un electrodoméstico, igual que una lavadora o un lavavajillas. Se podría haber integrado una de esas dos piezas. También es una buena fórmula que hemos visto en el canal, agrupar tres electrodomésticos en una misma torre. Por suerte en esta casa hay otra zona de lavandería y no tuvimos que instalar aquí la lavadora y eso nos permitió dejar ese mueble con cajones interiores. Perfecto para la despensa de esta familia. Y claro, para mantener bien limpias estas cocinas y las casas se necesita un espacio combinado. Un espacio en el que puedas utilizar para los productos de limpieza y también una zona para poder continuar guardando cosas de despensa de mayor tamaño. Y es que esta modificación se la hemos hecho a nosotros al mueble ad hoc para nuestros clientes con las medidas y las proporciones que nos comentaron. Justo en la parte de aquí detrás hemos dejado una toma de corriente, ya se dejó prevista en obra. ¿Por qué? Porque es muy fácil que de aquí al futuro se conecte alguna pequeña escoba eléctrica y así de esta forma siempre estará recargada y no tendrás el cable colgando por mitad de la cocina. Otro punto importante que me gusta mucho en nuestras cocinas es cómo unimos estas dos puertas. Si te fijas, aunque viene con dos tiradores y está cortada para que continúe una misma línea, a la hora de abrir se abren las dos. He visto muchas veces en internet que estas puertas se unen con unas chapas que quedan en el interior. No pasa nada, está muy bien porque no se ve con la puerta cerrada, pero yo creo que los detalles de una cocina están en estas pequeñas cosas. Y es que nosotros unimos por el interior. Queda todo súper oculto y solamente se ven los tirafondos que unen los tiradores. Me gusta mucho el interior y el exterior y es que esta puerta enmarcada es nuestra puerta rústica, clásica, en seda, lacada. ¿Cómo se sabe que una puerta está lacada? Se sabe por el canto porque justo en el canto puedes ver que está todo continuo, que no hay ningún salto, que no hay nada pegado. Tienes que tener cuidado con las puertas lacadas porque siempre van a ser un poco más delicadas. Evidentemente están lacadas y sobre todo cuando te acercas con los pantalones, los vaqueros, las hebillas, los tintos, todo lo que tengas con metal cerca de ti cuando estés en la cocina tienes que vigilarlo mucho. Pero el acabado escucha el tacto. Me encanta. Antihuellas completamente y seda. Un tacto increíble. Ahora te explico el frigorífico por dentro pero fíjate qué capacidad tiene el armario superior. Aquí lo vemos con todas las ollas y con todas las cazuras. Y es que tiene profundidad casi 62 y digo casi porque siempre dejan unos centímetros por la parte de atrás para que ventilen estos electrodomésticos siempre apoyados y ayudados por las rejillas de ventilación. Pero wow, menuda zona maletero que tenemos en la parte superior. Con este raje de freno con pausa donde dejo la puerta se queda parada y simplemente empujándola se cierra progresivamente. Y el frigorífico de Whir, porque también lo hemos visto muchos vídeos y lo explico perfectamente cuáles son las medidas interiores. Te lo puedo decir y te lo explico más fácilmente en esta etiqueta de aquí. Puedes pinchar esta etiqueta y te digo todas las proporciones de este frigo pero quiero que observes lo cómodo que es tener estas bandejas tan grandes y el espacio que deja en ambos lados de la puerta. En el congelador ocurre igual pero también está muy bien pensado, muy bien diseñado porque la parte inferior viene con dos compartimentos diferentes. Y si te estás preguntando si tiene un orden para abrir las puertas, no. Puedes abrir cuando quieras una u otra. Y los que tenemos niños en casa sabemos que le gusta mucho venir a los botones. Este tipo de frigoríficos que tiene toda la botonera en esta parte viene con un botoncito que es una llave. Con esto bloqueas el sistema y así aunque los niños toquen los botones nunca te cambiarán la temperatura de tu frigorífico. Decía al principio del vídeo que hay muchas formas de resolver este final de torres. Podríamos haber instalado una persiana. También podríamos haber instalado un mueble alto que hiciera línea con las torres y dejar un espacio en la parte inferior. Pero aprovechando lo bonito que queda el azulejo metro en color blanco se diseñaron dos estantes. El primero a 50 centímetros, el segundo a 45 centímetros con una profundidad de 26 centímetros. Y queda un espacio perfecto para tener algo de decoración y también por ejemplo todo lo que necesitamos para el desayuno. Importantísimo en este caso dejar siempre dos tomas de corriente en la parte inferior porque lo que tenemos claro es que lo utilizaremos para algún pequeño electrodoméstico. Sobre todo ese tipo de electrodomésticos que usamos todos los días en el desayuno. Como estamos viendo aquí una licuadora y una tostadora. Para mí también sería muy importante dejar toda esta zona iluminada como nuestros clientes que han dejado un plafón de luz justo aquí en el centro porque necesitamos luz tanto en esta esquina como en el fregadero. Dos puntos importantes donde tenemos que recibir toda la luz que podamos y es que al tener la ventana delante nos viene muy bien colocar aquí el fregadero. Otro de los puntos importantes que tuvimos que calcular y es que la persiana tenía que abrir sin golpear en el grifo. Un grifo de Franke extraíble. Ya sabéis los que nos gusta los grifos extraíbles en el canal que podéis llegar a todas las partes del fregadero e incluso cargar pequeños recipientes. 50 por 40 centímetros fregadero bajo encimera le dan un punto de acero justo aquí en la encimera. Muy chulo a este proyecto. Zona de muebles altos tres piezas de 60 centímetros y claro cuando abrimos la primera qué bonito queda verdad. El interior en roble con la iluminación. Pero espera que yo creo que aquí te lo puedo enseñar mejor todavía en este mueble. Cuando abro puedo ver que la iluminación no está en los laterales, no está en los estantes en el centro sino que está en la parte de atrás. Todavía puedo pasar mi mano por la parte de atrás. Claro, esto hace que la luz salga todo por el mueble, nos dé la iluminación justo que necesitamos y te puedes imaginar lo bonito que quedan estas dos vitrinas cuando está todo por la noche en descanso la casa, la iluminación que nos da a esta parte. Es preciosa, qué bonita. ¿Ese tipo de iluminación es compatible con la que solemos ver en otros vídeos que va por la parte inferior del mueble y que es la que baña la encimera? Sí, exactamente. Se pueden combinar las dos iluminaciones. Podemos tener la que estamos viendo ahora justo detrás en el estante y también podríamos colocar una iluminación en el medio del mueble alto justo para bañar toda la luz de la encimera. Pueden ser combinadas. Incluso esta de aquí dentro se puede instalar con un mando a distancia y podemos regular la intensidad. Y ahora el mueble central ¿por qué no lleva vitrina? Porque esconde la campana. Modelo Boxing Plus de helica en 60 centímetros. Fíjate qué mueble más compacto y qué bien aprovechado. Espacio izquierda y derecha para pequeños recipientes. Dos estantes en la parte superior. Todo el armazón en color negro como todos los detalles que nos propone nuestro fabricante de cocinas Santos para que no pierda ni un solo toque ni una sola esencia esta cocina. Cuando cierras vemos las dos vitrinas iluminadas. Lo digo muchas veces pero me gusta este tipo de campanas que se le levanta esta visera en cristal. Nos ayudan a proteger estas puertas que están justo aquí donde está la cocción de cada día. Una bonita zona para poder tener aquí toda tu alacena siempre y todas las noches bien iluminada. Quería explicaros cómo son los muebles bajos en este proyecto. Y también veremos con detalle la encimera y hablaré de los tiradores pomo y concha. Pero quería comenzar por el lavavajillas. Integrado para fundirse con el resto del proyecto y siempre rematado en la parte superior con tablero marino. Ya sabes que cuando abres pueden salir los vapores hacia afuera. Dani, estamos fijándonos en esa esquina y nos preguntamos si podríamos haber utilizado algún otro tipo de raje, de accesorio o de módulo extraíble para aprovecharla. Sí, efectivamente se pueden utilizar otro tipo de sistemas. Las bandejas corner que salen, que entran. Bueno, después de probarlo en muchos proyectos hemos llegado a la conclusión que a nosotros nos gusta más estos tres cajones. Parece que se pierde espacio al no aprovechar la esquina, pero realmente el espacio que te dejan en centímetros cuadrados y sobre todo la accesibilidad nos parece más cómodo. Aún así, siempre decimos depende del proyecto, de la familia y del uso que le vayan a dar a la cocina, elige el raje que mejor te convenga. No hay ninguno mejor ni peor, sino saber acertar para cada familia qué raje puede ser justo el que necesita. Módulo bajo fregadero con dos grandes gavetas de 80 centímetros. Y aquí tengo que os lo quería enseñar el roll up o como yo le llamo el escurre platos moderno. Lo podemos dejar así en mitad del fregadero a fregadero completo o sobre la encimera. Y nos sirve para cuando fregamos las ollas y las sartenes, todo ese tipo de cosas que no queremos introducir en lavajillas, pueden quedar perfectamente aquí a escurrir. Y en estos grandes módulos de 80 centímetros podemos ver todo el espacio que tenemos para galletas, trapos, pastillas de lavavajillas, incluso envases y botellas con una cierta altura. También rematado todo un tablero marino para que no absorba la humedad y no huela sobre todo a humedad. Y claro, en un proyecto como este, que la cocina está unida al salón, ¿dónde íbamos a colocar la basura? ¿Qué te parece la proposición de dejar los dos cubos dentro y todavía seguir teniendo un espacio para poder aprovechar para productos de limpieza o grandes envases? Esto es lo que nos permite tener estos módulos grandes de 80 centímetros. 80 para el fregadero y 90 para la placa. Y quiero que te quedes con un detalle. Estas puertas que vienen con forma enmarcadas, por norma solemos introducir el cubertero en la parte interior. ¿Por qué? Porque si dejamos aquí una banda de 14 o 16 centímetros, no viene con esta forma y queda plana. Entonces no queda mal, pero una vez más nos gusta que se vean las dos formas enteras y sean iguales tanto el del fregadero como el de la placa. Eso nos provoca dejar el cubertero en la parte interior. Wow, qué bonito. Estos cuberteros por dentro en madera de olivo, con el fondo en grafeno, resistente 100% a todo el tránsito de los cubiertos. Yo creo que también lo digo en todos los vídeos. 48 centímetros, profundidad de la mayoría de los cuberteros. 55, toda esta banda de aquí atrás para poder aprovechar y guardar muchas más cosas dentro de los cuberteros. Puedo cerrarlos a la vez, puedo abrir y abrir, puedo cerrar. Tengo todas las disposiciones. Cajón central perfecto también para colocar platos, fuentes, bandejas, cosas grandes. Y el inferior que tiene más capacidad, sobre todo en altura, es un espacio perfecto para colocar todas las ollas y con los separadores tener las tapas bien controladitas. ¿Por qué hemos elegido el tirador concha en la parte inferior y el tirador de pomo en la parte superior? Bueno, una de las primeras razones es simple y llanamente por diseño. Nos parecía que los pomos quedaban más redonditos, remataban mejor estas puertas y que la concha aquí abajo, que es donde tenemos que tirar, parece que se hace mejor el acto de tirar por la puerta porque estos armarios inferiores, tanto estos como las torres, tienen más peso. Entonces pensamos que era mucho mejor la concha. Te llevan las dos ideas. Ahora ya ves cómo podría ser toda una cocina, si te imaginas, con el pomo o toda la cocina con el tirador de concha. Y os decía antes, la encimera, podéis ver que se ha regrosado a 4 centímetros. Se le ha dado como mayor consistencia para que sea más real, para que parezca todavía más madera. Y es que este modelo sabia de láminas hace un efecto muy, muy bonito de toda la madera. En este caso y por las medidas hemos podido controlar las vetas y que vayan todas en la misma dirección, utilizando sólo una unión en esta parte y otra unión muy, muy bien disimulada en esta otra zona. Claro, tienes que tener cuidado porque muchas veces por el tamaño de las piezas las vetas no coinciden. De hecho, es lo normal. Sólo en proyectos como este, que son encimeras más pequeñas, conseguimos que con una pieza nos dé para hacer este tipo de diseños. 120 centímetros esta barra, 50 centímetros de profundidad y justo en el centro una pata en color blanco. Un espacio un poco comprimido para tres comensales, pero estoy seguro de que esta familia en el día a día puede venir uno hacia esta zona, dos en este lado o incluso dos aquí y uno en el lateral. Una pequeña barra que además mira hacia el salón y que invita a estar cocinando, terminar las elaboraciones y colocarlas justo en esta zona. Madre mía, todo lo que hemos visto, como decía antes, en prácticamente 5 metros cuadrados más el frigorífico. Ahora ya puedes ver que un buen diseño es determinante, sobre todo en los pequeños espacios. Te dejo ahora mismo con unas imágenes a todo detalle de este proyecto de cocina. Yo sólo te puedo decir que gracias por acompañarnos en un programa más. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Se ha elegido dentro de todo. Perdón, perdón. Blanco mate en seda. Lo llevaba aguantando un rato. Todavía me quedan unas toses. Y así yo la prendo. 23 centímetros a lo Michael Jordan. Son 23 centímetros a lo Michael Jordan señoras. 46 centímetros. Una torre de 60, una torre que no he medido que creo que es de 50, pero ahora te la digo. Y dejas aquí a escurrir los miércoles. Decía al principio el vídeo que hay muchas formas. Vale, color que el frente de las puertas de la cocina, de que no, de que vuelvo otra vez por el principio. Todo esa primera. Que he entendido los dos. Venga. Corriente. No. 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 No.